Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Cuéntenme, ¿ya vieron Thor Love and Thunder o Thor Amor y Trueno? Si todavía no la han visto, déjenme avisarles una vez que este video sí tiene spoilers, así que si ustedes no quieren spoilers, stopa el video, guarden el video, compartan el video, suscríbanse a este canal, pero todavía no lo vean, o si a ustedes no les importa tanto el spoiler y quieren llegar súper súper preparados a ver Thor Amor y Trueno y saber exactamente cuántas escenas poscrédito tienen y qué significan, este es el video adecuado. Así que bueno, y si ya la vieron, pues con más razón, para que les haga todo, todo sentido. Soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video y como les decía, a suscribirse, darle like, compartirlo y desde luego comentenme, comentenme qué les pareció la película, si les gustaron estas escenas poscréditos, cuáles son sus expectativas para el futuro. Ya sabemos, como bien nos dicen en los créditos, que Thor volverá y tendrá una quinta y yo diría que también una sexta película. Bueno, pues hay dos escenas poscréditos. La primera aparece después de los primeros créditos y en ella vemos a Zeus. Se acordarán que lo último que sabemos de él es que para robarle el trueno como arma que necesitan para vencer a Gore, bueno, Jane, Valkyrie y Thor específicamente, pues bueno, le lanzan este trueno y atraviesa a Zeus y lo vemos caer. Entonces, esta escena poscrédito sucede donde nos damos cuenta que Zeus sobrevivió, lo cual hace mucho sentido porque obviamente es un dios y ya sabíamos que la espada o la necro sword era la única arma que permitía matar a un dios. Así que, bueno, se recuperará. Y entonces lo vemos ahí lamentándose el poco respeto que hay a los dioses, está rodeado de otras dioses o deidades ahí. Y bueno, pues entonces en esta molestia que tiene, le da órdenes, da órdenes a otro héroe para que persiga a Thor y pues de alguna manera lo haga pagar por su osadía, ¿no? Y ahí se revela Hércules. Oh, sí. Hércules, el de la mitología, igual que Zeus. Bueno, pues Hércules la verdad es que es un personaje bastante, bastante importante en los cómics. Es un personaje sobre el cual los fanáticos pues ya habían pedido su aparición y bueno, finalmente está sucediendo. Parece esta primera escena en poscréditos estar sugiriendo que de eso irá la próxima entrega de Thor Amoritueno, de Thor, mejor dicho, la quinta película y donde pues seguramente tendremos que ver a Thor siendo, ahora siendo como papá y enfrentando o tratando de defenderse de Hércules. ¿Quién interpreta a Hércules? Bueno, es Brett Goldstein, del actor Ted Lasso. Ahí es Roy Kent y bueno, pues este actor se está integrando al universo Marvel. Hércules ha sido la verdad que un personaje pues bastante, bastante regular en Thor y típicamente ahí en ese cómic es un antagonista. Así que bueno, pues esto va súper alineado, pero después como sucede con otros personajes, se convierte en un medio antihéroe y digamos que cambia un poco esta perspectiva que podríamos tener sobre él en un inicio, ¿no? De hecho se convierte en protagonista de su propia serie y es uno de los personajes LGBTQ plus del universo Marvel, en específico, es un personaje queer y actualmente, bueno, pues aparece como pareja o al menos saliendo con Marvel Boy. Entonces, bueno, pues seguimos sumando, lo cual me parece muy positivo, personajes LGBTQ plus al universo Marvel. Y esa es, esa es la primerita escena postcréditos. Parece que es como la que tiene un poquito más de carnita y significado. La segunda escena postcréditos recordarán que, bueno, pues como les dije, que, sorry, porque yo ya avisé que había spoilers, pues Jane Foster muere en esta película y la vemos llegando a Valhalla. Heimdall le da la bienvenida y pues la vemos a ella como que desconcertada, como que ahora sí que qué está pasando y pues un poco como que dudosa, pero bueno, pues obviamente se supone que su trabajo como Mighty Thor la hizo digna de estar en Valhalla, de estar en este pues paraíso para los guerreros asgardianos y parece esto estar cerrando el ciclo del personaje. La verdad es que no podemos estar 100% seguros. Hay un poco más de historia en los cómics, ya sabemos que en los cómics, pues sí hay personajes sobre todo en la versión de cine en el universo Marvel que sí tienen hasta el momento una muerte definitiva, que sobre todo tiene que ver con el hecho de que pues se acaban los contratos, los actores van envejeciendo y llega un momento en el cual ya no van a poder interpretar a estos personajes y además esto pues va dando posibilidades a la progresión de la historia general del universo Marvel. Sin embargo, sí ha habido por ahí algunos regresos, así que yo creo que habrá que ver cuáles son los planes, habrá que conocer también cuál es el contexto general dentro del cual se está moviendo esta fase 4 y las fases que siguen para conocer la próxima gran historia de Marvel. Solamente sabemos que por el momento están estableciendo estas piezas. En el cómic, de hecho, hay coincidencias, pero también hay algunas diferencias. En el cómic, el personaje también fallece, pero antes de fallecer es revivida por el padre usando su poder como Odín y mezclándolo con el rayo de Thor, lo cual le permite a ella ir a quimioterapia, mejorar lo suficiente, formar parte de la guerra de los reinos y se acaba convirtiendo en una nueva Valkyrie. Entonces, bueno, esa parte, por ejemplo, no sucedió. Sí sucede también toda esta parte de que llega al final a Valhara. ¿Qué creen ustedes? ¿Será el fin de Natalie Portman para el universo Marvel o el fin de Jane Foster o la quieren ver de regreso? Y bueno, pues esos son las dos escenas post-creditos. Por favor, coméntenme cuál les gustó más, cuál les entusiasma más. Así que escríbanle ahí abajito. No se olviden de darle like a este video. Compartan este video con aquella persona con la cual ustedes quieran precisamente compartir estos detalles y súper importante, suscríbanse a este canal. Yo los veo muy pronto en otro video.